¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien porque continuamos con la Tierra Media Sombras de Mordor Este pedazo de juego que la verdad estoy bastante bastante hypeado Porque se viene la segunda entrega, la segunda saga Y antes de que salga, que sin embargo falta, todavía falta para que salga esta segunda entrega Tenemos que habernos ya pasado esta primera entrega con todos sus DLCs Así que bueno amigos, vamos a tener bastante de este juego por el canal La verdad es que me fascina, que me encanta Y bueno, empezamos, empezamos, empezamos A ver, ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos, creo que tengo una recompensa por aquí, una... Bájate por favor, bájate por favor Vale A ver Takra Takra El Lugube Vale, vulnerable de remates de combate Eh... Torpe puede ser agarrado aunque no tenga baja salud Vulnerable de las bestias montadas Vale, así que vamos Vamos a por él Vamos a por él Juro que estaba por las rocas Mira un bien ¿Qué? ¡Tú! Tarde o temprano te voy a matar ¿Para qué retrasar lo inevitable? Vale Dejen un poco Vamos Vale, muy facilito Muy, muy, muy facilito Era de nivel bajo Era de nivel bajo nuestro... Vamos a coger esta runa Vale Vale, ahí tenemos a Un amigo gigante Ojito Vamos, vámonos Vámonos Porque creo que por ahora O no sé todavía ¿Cómo es que se mataba? No me acuerdo Vamos a coger esto Vamos a coger esta runa Vamos a coger esta runa Vamos a coger esta runa Vale, sacamos, liberamos a los esclavos. Y por aquí tenemos una planta para restaurar salud. Vale. Ahora, ¿a dónde nos dirigimos? Tenemos que... Es que venía aquí por esta recompensa, pero... Ah, bueno, bueno, bueno. Aquí no la muestra. Está en la parte de abajo, parece. ¡Bájate! Eso es. Vale, recogemos recompensa. Son como, entre comillas, secretos, ¿no? Fáciles de desbloquear. Son inscripciones de Ithildim o Luna Estrella, forjadas con Mithril. Albergan recuerdos del pasado lejano. Su conocimiento puede ser sincero o engañoso. Ok. Ahora, nos dirigimos a Festín. Recompensa más 40 de poder. Vale. Ya que lo tenemos cerca, voy a intentar hacer las... A ver, defensa si fui a supervivencia. Vamos, vamos por Festín. Vamos por Festín. Por la misión Festín, entre comillas. Ahora, ahí tenemos un Gorul, creo que se llama. Peleando con uno de estos perritos. Que todavía no podemos dominar. Ojo. Vamos a tener... Vamos con cuidado. Que no quiero enfrentarme a estas bestias. Vale, matamos aquí a nuestro amigo. Y comenzar la misión de Festín. Tampoco tiene mucho poder. Son tres de poder. Vamos a ver. Vale, ataca durante el Festín de Luga para debilitar a su ejército. Vale. Intentamos matar con sigilo lo que más podamos. Ahí tenemos a nuestro amigo. Lo marcamos. Objetivo fácil. O sea, fácil, fácil. Vale, podemos utilizar flechas contra él. Bull de una vez a veces montadas. Sí. Así que bueno, vamos a tirarle un par de flechas antes de atacarlo. Vale. Bueno, aunque lo podemos atraer aquí. Bien. Facilito. Muy facilito. Estos son fáciles. Estos son fáciles. Bastante. O sea, se muere, se para y se vuelve a caer. Entonces... Son de los primeritos. Muy sencillito. Vamos. Vale. Ahora, ¿a dónde nos dirigimos? Aquí tenemos una misión, creo que de casa es. Vamos a comenzar esta misión. Forja la leyenda del arco Asksbar. Bueno, vamos a hacerla. Mata a todos los arqueros. Opcional con disparos a la cabeza. Vale. Y vamos recargando. Vale. Vamos, muere. Ojo. Vale. Esta es como una misión secundaria en la cual vamos a ganar... Más de esta moneda que nos sirve para mejorar. Recargamos. Ojo que estoy perdiendo bastante vida. Vale. 10 arqueros. Llámate 10. Pero igual parece que tengo que matarlos a todos los que quedan. Vale. Creo que me queda uno. Eso es. Bien. Facilito. Misión cumplida. Mejora de armas. Mejora de armas. Todas las armas y otras misiones secundarias para ganar Miriam. Gana suficiente y podrás comprar una devastadora habilidad para tu arco. Llama de Askar. Permite una descarga sin límites de puntería élfica, inconcentración y flechas de fuego. Vale. Vale. Por eso nos viene bien hacer todas estas misioncitas. Ahí tenemos una misión principal. A ver. Eh... Gollum. Bueno, yo creo que sí, que podemos continuar en la misión. Aprovechamos que estamos aquí cerquita, ¿no? Bueno, aquí están pateando a un esclavo. Y parece que lo mataron. Así que, bueno, vamos a ver. La criatura Gollum se siente atraída por el espectro, al que llama el almo luminoso. Tu destino parece unido al suyo. Así que, bueno, vamos a continuar a ver. ¿Qué nos trae Gollum? ¡Es mi gol! Profana otro cuerpo y tu cadáver se unirá al de ellos. Muéstrame otro tesoro de tus sueños. Sí. Se lo demostraremos, amor luminoso. Demostraremos que somos... ¡Es mi gol! ¡Es mi gol! ¡Es mi gol! Vamos por aquí. Vamos. A ver dónde nos lleva Smeagol. Bueno, sigue a Gollum. Desbloquear la habilidad. Tenemos una nueva habilidad. Poder insuficiente. Necesitamos matar más capitanes para desbloquearlas. A ver... Podemos envenenar para el despertarte y abatirlo. Para provocar una explosión que aturde a los enemigos. Casa Brawks. Desbloquea con las visiones principales. A ver... Necesito poder. Es que necesito poder todavía. Necesito poder para desbloquear más habilidades. Vamos Smeagol. Hágale Smeagol. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Se lo mostraremos y nos recompensará. Estudos allá arriba. Ahí. Que salió volando por los aires. Y te explotó. Yo tampoco. Vale. A la cabeza. Porque es un rey. Y huele bien. Como el sabroso pescado. Pero el sucio. Y cruel montarás. Viene con él. El malvado. Apestoso. Y en hondo montarás. Nos hace daño. Nos robó. Como los bolsones. Los bolsones. Bueno. A Smeagol le cae bien el espectro que nosotros tenemos. Pero no el montarás que somos nosotros. Nos va a mostrar. Y después lo va a robar. No. Se lo vamos a quitar a mí. Se lo vamos a quitar. Bueno, bueno, bueno. Movetes, Miggol. Please. Pero sin hacer daño. Sin hacer daño. Con pinchazos delicados. Muéstranos. El voluminoso. Anda. Nosotros esperamos aquí. Vale. Encuentra el artefacto. Con la visión. A ver. Vale. Seguimos por acá. Seguimos por acá. Vale. Por acá. Tenemos cuidado. Que no nos vaya a pasar lo del capítulo anterior. De devolvernos. Y llegamos. Este es el espectro. O sea, nuestro aliado. El que utilizamos. Estamos conociendo la historia a través de los artefactos de él. De su pasado. Un excelente regalo. Un excelente regalo. Ven aquí. ¡Tolio! Suéltalo. ¿Por qué perseguimos esos sueños? No aportan más que preguntas. No son simples sueños. Somos. ¿Será un circunstan? Cada visión. Cada visión. Agreecienta mi poder. Y algo. Mi содерж rebellio. No sufrida. Y montarás Debería irse Esto es peligroso ¡Smeagol! Ok, ok, ok Ahora tenemos ¡Tenemos ghouls! Vamos a ver Estas feroces bestias nocturnas Habitan, o mejor dicho, a Sol and Mordor Viven en lugares fétidos y húmedos O en guaridas subterráneas Y tan solo salen A la superficie por la noche Y en manada para cazar Los ghouls son carnívoros Y nada, escrupulosos, se pueden alimentar De carroña y extrañas putrefactas O bien devorarse vivos A unos, a los otros Y es posible No hablan, pero son criaturas astutas Que atacan en grupos numerosos Para asegurarse la ventaja Bueno, estos no se pueden ejecutar Estos mueren de un solo golpe Pero al ser tantos Es un problema Restellotan Presiona X y A Para la habilidad Espectral Bueno, pero esta habilidad yo no la había desbloqueado Bueno, me parece que no la dieron Dios mío Es que son muchos Vale Vamos O sea No se van a acabar Ay, casi que no Ya iba a morir Ese mediano Nos entregará la mano negra En cuanto tenga oportunidad No alberga ningún amor Por el señor oscuro Y tiene un papel Que desempeñar en el destino De toda la tierra media Puedo sentirlo Vale Vamos a curarnos Aquí tenemos una Por aquí tenemos una planta de curación Vale Y ahora ¿A dónde nos dirigimos? ¿Dónde estamos? A ver Ah, bueno, bueno, bueno Estamos aquí Primero vamos a la torre Para como desbloquear Ese mapa Vale Vale Vale, lo primero que hacemos Es desbloquear Como por decirlo así Esta zona del mapa Es lo que vamos a hacer Vean Es como una torre Del Far Cry ¿Vale? Mi casa élfica Desconocida para mí Esta es mi herencia Aquí tenemos otra El Ojo de la Venganza Otra misión secundaria Para acceder a esta espalda De legendaria Confrontación Derrota a Horsa El maniático Para ganar una recompensa Especial Bueno Vamos por el maniático Que se encuentra Aquí cerquita Bueno Pero cuidadito Por acá Que tenemos Varios enemigos Bueno Por aquí No puedo subir Me toca dar la vuelta Pero con mucho ojo Ya no Todavía no lo veo Nos escondemos Miedo a los Karagors Vale Pero ese es otro Bueno Primero vamos a traer A este Me encanta ver Una muerte dolorosa Pero no si se trata De un Uruk Maldita Bueno Vamos a matarlo Tenemos que primero Activar la misión Eh Horsa El maniático Aceptamos Este es un poquitico Más fuerte Que el anterior Pero nada Del otro mundo También es Es débil Mata primero A todos los Adeptos de la banda Ya que este Tiene una fuerza De 8 Eh Pista Dañado por ataques A distancia Puede ser herido Por disparos A distancia O por golpe De sombras De sombras Ataque pesado No puede contraatacarse Bueno Este es más fuerte Nuevo enemigo Salvajes Los salvajes Contraatacan Los ataques Normales Atúrdelos Antes de atacarlos Somos tu grupo De bienvenida Vale Primero vamos a intentar acabar Ay Es que son todos Lo 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 Ojito Ojito ahí Eh Ojo ojo Estos son más jodidos Ojo No 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 Si nos matan Se jodería la situación Si nos matan Se jode la cosa Porque se volvería Más fuerte No 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 Y retirada Retirada Amigos Aquí tocó ser cobarde Y retirarse Porque me iban a matar Es que eran muchos De esos Y todavía no tenemos Todavía no tenemos El suficiente poder Para enfrentarnos A él O sea Necesitamos más habilidades Es el capitán negro Más aterrador Ok ok Aquí podríamos Este Nos podría ayudar El Caragor Vamos a llamarle Venga 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 amigo Venga Venga Vení Enoide Está subiendo La vida Necesito Intentar Primero Vale Todavía Están Con Es que son Muchos Vale 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 Vamos a ver Si los podemos matar Aquí con sigilo Vale Vale Nuestro amigo Es poderoso No 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 Suéltate Suéltate Vamos Vamos Necesito la planta Ahí está la planta No 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 Increíble Estoy corriendo Por mi vida Vamos a ver Si puedo subir Aquí Sube Yo creo que aquí me salvo O eso creo Uff Jodido Este si está Jodido Jodido Necesitamos Más poder Antes de poder Enfrentarnos A Lo que quiero hacer Es mejor A ver si puedo Mejorar Mis armas Estoy Porque estoy Permite Acceder Al poder De Arma Legendaria Tormenta Bueno Esto no se Que hace Elegí una runa Para destruirla Y convertirla Las unas épicas Proporcionan Más Mitriles Que otras Enracha De golpes De 15 A 29 Matar Con Frenesy Detalle Resumen Bueno Esto no se Que hace Sinceramente Una runa De arco Aumenta El daño De los tiros A la cabeza Recupera 5 de salud Con disparos A la cabeza Reduce El 50% La velocidad De disminución De la concentración Si si Esta nos va a venir Bastante bien Mejoras Esta si bien Esta mejora No la regalaron No necesitamos Recuperar Vida Vale Pero si No Parece que no Osea No me voy a enfrentar No me voy a enfrentar A A A A este amigo Ay no Pero No me dejas Recuperar Salud Este payaso No 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 Tenemos que ir No es de acá De esta zona Osea No puedo No puedo enfrentarme a él Estaba esperando Esto No Uno contra uno Vámonos 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 Otro día Casi Me prende fuego ¿Sabes? Deberías Beber Menos Poder suficiente Ah bueno Pero es que en este momento Sigo en batalla Con él Osea Debilitar Obtener información Este es el que nos estamos enfrentando ¿Cuál es el que nos estamos enfrentando? Capitán veterano Vale 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 Voy a intentar Obtener información Necesito Ver las debilidades Necesito Ver las debilidades De este amigo Porque si no Oh Ok 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 Llegó otro Te enseñaré el significado Del dolor Llegó otro Vale Pero si ven que ya están más duros Ya te tenemos Ríndete Muerto Ahora llegaron Ahora llegaron estos gruls 33 de recuperar concentración Al matar con un disparo A la cabeza Vale 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 Y yo vuelvo Eh Dañado por remates En combate Recupera salud Al golpear a sus enemigos Tiene un grupo de adeptos Y volvemos a la carga Vale Vale Bueno Uno contra uno Estás acabado Ojo Es que esto Joden Bastante A ver A ver Quien vale La meta Lo vi No Y ahora atrás Me toca huir Es que son muchos Voy a intentar Subir esto A ver Si sube El rápido Vale 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 Así recuperamos Vale Recuperamos flechas Y vamos otra vez A por él Vale 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 Ya lo tenemos Muerto Muerto Uff Jodido Bien No 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 Ojo 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 Necesito coger la runa Que dejo caer Ojo 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 Necesito coger la runa Déjenme coger la runa Payasos Payasos Vamos 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 Bien Vale 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 Acabamos con todos estos payasos Porque no me dejan coger la runa Recupera 4 de puntería Elfica Al que Uff A ver Cual que nos dio Es del arco Si Eh 30% 33% de probabilidad Recuperar 30% de concentración Al matar con un disparo A la cabeza Vale Pero bueno amigos Ahora si vamos Yo creo que vamos a dejar este capitulo por aca Uff Un capitulo bastante complicado Eh Por Prácticamente por los Adeptos que tenia en la espalda Bueno Que lo estaban cubriendo A nuestro amigo Pero Lo conseguimos Misión principal Seguimos avanzando Estamos teniendo mas y mas poder Espero que les este gustando Este pedazo de juego Voy a intentar pasarmelo Absolutamente todo Si le Si quieren mas de el Por favor a reventar ese like Si no estas suscrito Suscribanse para mas No siendo mas Me despido Y nos vemos Hasta la proxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil